Uno de los elementos más destacados de la nueva clase A es la función de realidad aumentada, disponible en el sistema de navegación. La cámara correspondiente está situada bajo las demás cámaras del sistema. Para activar la función de realidad aumentada, entre al sistema de navegación y una vez allí a las configuraciones. En esta última opción se lleva a cabo la activación. Ya podemos empezar. El sistema permite visualizar, por ejemplo, los nombres de las calles. Si desea cambiar de dirección, la flecha indicadora se proyectará directamente hacia el carril correspondiente. Para no perder de vista el semáforo al encontrarse el coche detenido en la primera línea, la cámara aumentará el tamaño de la imagen. La función de realidad aumentada facilita además la búsqueda del punto de destino, al visualizar en la pantalla los números de viviendas y edificios. Un sistema inteligente e innovador que simplifica aún más la navegación. Gracias. Gracias. LAURA